¿Qué tal? Muy buen día para todos. Bienvenidos a una entrega más del canal Cryptolomy. En el video de hoy vamos a ver, como lo dice el slide o la thumbnail, este video está enfocado para todas aquellas personas que llegan por primera vez al canal, que llegan por primera vez al mercado cripto, que llegan por primera vez al ecosistema de Edera y no tienen absolutamente ni idea de qué es SouserSwap, cómo poder trabajar con él y cómo empezar a ganar beneficios de este excelente exchange descentralizado dentro del ecosistema de Edera. Y el objetivo de este video es poder compartir este conocimiento y esta oportunidad con más personas. Muchos me han dicho, no tengo ni idea, soy primerizo, no sé por dónde empezar, por favor ayúdenos. Entonces, si usted ya tiene conocimiento de Edera, le dejo las marcas de tiempo en el video para que pueda saltarse. Pero muchas veces yo los invito a que este tipo de contenido lo repasen, porque a veces nos pasamos por alto tips, pasos, recomendaciones, que nos pueden servir de mucha utilidad, pueden servir de mucha ayuda y que nos van a ayudar a sacarle aún más provecho del que ya le estemos sacando a SouserSwap. Recuerden que nadie nace aprendido, todos tenemos que entrar en ese proceso. Si usted ya tiene un nivel alto, lo felicito, pero la idea es involucrarlos a todos y que todos podamos participar. Entonces, este video lo hago con esa finalidad, con ese propósito e intención de que cualquiera, como dicen en la película de Ratatouille, cualquiera puede cocinar, aquí la idea es que cualquiera puede hacer staking y usar SouserSwap. Entonces, espero no fracasar en el intento, la idea es poder involucrarlos a todos, que esta información sea para todos, que si usted llega por primera vez y tiene 40, 50, 60 años, no le dé miedo a intentar, no le dé miedo a empezar, no le dé miedo a aprender. Lo único que debemos evitar siempre es que nos dé miedo a aprender, porque cuando a uno le da miedo a aprender y deja que ese miedo le gane, pues dejó de aprender y esa no es la idea. Antes de meternos a fondo, no olviden suscribirse, darle ese like, que tanto me ayuda para que la comunidad pueda seguir creciendo y que este contenido de valor pueda llegar a más personas. Mi propósito y mi intención siempre es tratar de impactar una persona por video. Si logro eso, voy a cumplir el objetivo principal de poder compartir y hacer esta transferencia de conocimiento. Entonces, sin más preámbulos, entremos en materia. Para eso preparé esta presentación, para guiarme y no perderme en el camino, ni divagar y no perder el tiempo. Entonces, este es el temario que voy a cubrir en el video de hoy. Primero, ¿qué es Edera Ecosystem? Muy generalizado. Recuerden que dentro del canal de YouTube hay unas listas de reproducción. Ya hay una lista específica para solo el tema de Edera. Entonces, lo invito a que revise esa lista, si no la ha visto aún. El segundo punto es, ¿qué necesito para empezar? ¿Cómo compro HBAR, que es el token nativo de la red de Edera? Y con el cual nos va a facilitar la compra de casi todos los tokens que hay dentro del ecosistema. Entonces, también tenemos que ver cómo crear una wallet y cuál usar de las que hay disponibles. Las formas en que me puedo conectar con esta wallet dentro de SouserSwap. ¿Qué puedo hacer dentro de SouserSwap? Puedo hacer intercambios, puedo hacer staking, puedo ser proveedor de liquidez concentrada, puedo hacer farming y puedo usar el bridge para mover liquidez de otras cadenas o de otras redes hacia la red de Edera. Y las conclusiones finales. Eso es lo que quiero plasmar en este video. Espero que, si usted llega por primera vez, esta información le sirva desde el inicio hasta el final. Y empezamos entonces a entrar en materia. Lo primero que tenemos que hacer es entrar a la página Edera.com. Si está en inglés, usted lo puede traducir al español. Pero aquí básicamente, esta información yo ya la he compartido dentro del playlist de mi canal de CryptoNory. Usted va a encontrar un playlist que se llama Hashgraph. Yo lo invito a que complemente la información que va a haber en el video de hoy con esta lista de reproducción. Aquí usted va a encontrar todo. Va a encontrar desde el primer video, que ya son como 30 y punto de videos, casi 45 videos. El primer video que usted va a ver es este que dice Edera, esto lo cambia todo. Aquí usted va a entender qué es el ecosistema de Edera, cómo funciona, por qué es tan relevante. Hablo también de SouserSwap. No tan en profundidad como lo vamos a ver hoy, pero digamos que ahí está muy bien explicado. También están los fundamentales de Edera. Entonces, es importante que se los vea. Por aquí también encuentra, mire, Edera, gemas. Encuentra las wallets para Edera, Hashgraph, mire. Entonces, ahí va a usted encontrar casi que todo el contenido que necesita para poderse mover con suficiencia, con conocimiento de causa y con fluidez dentro de este ecosistema. Entonces, listo. Vamos a entrar en materia. Entrando a Edera.com, yo lo invito a que entre al menú que se llama Ecosystem y ahí entramos en Edera Ecosystem. Entonces, una vez que entramos aquí en Edera Ecosystem, lo primero que hacemos es entrar donde dice Aplicaciones Web 3. Y ahí ya entendemos cómo empezamos a movernos dentro de este ecosistema. La llave con la que podemos abrir el acceso a este ecosistema se llama una Wallet. Y esa Wallet, hay tres opciones o hay más, pero digamos que esas son las tres más sugeridas y recomendadas por la misma plataforma de Edera. De estas tres, yo me quedé con Hashgraph, que es la que vamos a ver en el video de hoy. En el video que yo tengo en el canal de Wallets para Edera, que lo ven por aquí, ahí están todas, por si usted quiere mirar cuáles otras hay, con cuáles se siente más cómodo. Aquí en Wallets para Edera, las puede ver todas. Aquí vamos a hablar de Hashgraph. Entonces, lo primero que hacemos es darle clic en Download. Nos va a llevar a la página de Hashgraph. Aquí vamos a ver dentro del menú de Download las opciones que tenemos para trabajar con esta Wallet. Entonces, está la opción de instalarla en nuestro dispositivo móvil o celular, tanto para Android como para iOS. Está la versión de escritorio o extensión para navegador web. Y está la versión de página web como tal, sin usar una extensión. Entonces, las vamos a ver las tres. Y entonces, siguiendo el protocolo, entramos a la primera, que es ¿qué necesito para empezar? Entonces, lo primero que tengo que hacer es crear y respaldar una Wallet. ¿Qué es respaldar una Wallet? Hacer un Backup y comprobar que ese Backup funciona. Si yo no compruebo que el Backup funciona y empiezo a trabajar con esto, llega a suceder algo con mi equipo, con mi celular, y necesito restaurar, si yo no tuve la precaución de validar que ese Backup funcionara, todos mis fondos se fueron al traste, a la basura. Por eso es tan importante respaldar y comprobar ese respaldo. Y es lo que vamos a hacer hoy. Luego lo que vamos a hacer es comprar HBAR, enviarse los tokens de HBAR a una Wallet, entender cómo funciona la Wallet y cómo la uso para iniciar sesión en SouserSwap, las formas seguras de iniciar sesión en SouserSwap, y qué hago si no logro iniciar sesión, cómo cerrar la sesión cada vez que termino de hacer lo que tengo que hacer dentro de él. Entonces, esto es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, empecemos con, dentro de su celular, ya sea para Google Play o para Android, va a encontrar la app que usted puede instalar en su dispositivo móvil. Simplemente le da clic en instalar, si es dentro de su sistema operativo iOS, también lo puede hacer aquí. Y una vez que la instalen, entonces lo que vamos a hacer es crear una Wallet desde ceros. Para eso lo invito a que vamos a hacer los pasos acá, como si lo estuviéramos haciendo en su casa. Entonces, en este momento lo que quiero hacer es instalar la extensión para el navegador Google Chrome. Para poderla adicionar a mi navegador, entonces le doy clic en adicionar extensión. Una vez que adiciono la extensión, ya le puedo dar clic acá sobre este clip o este pin, para que me la muestre dentro de las extensiones, y entramos en el proceso de creación de una Wallet. Este es el proceso más importante, y al que yo le invito a que le presten muchísima atención, porque de esto depende que usted no pierda su liquidez, que usted no se exponga a perder su liquidez. Entonces, voy a maximizar aquí para que nos concentremos solo en este proceso. Y aquí vamos a crear una nueva Wallet. Lo primero es escoger una contraseña. Para ello también les ofrezco aquí una ayuda de cómo escoger una contraseña fácil sin fracasar en el intento. Entonces, vamos a suponer que usted se llama Pablo Contreras. Y la contraseña fuerte que vamos a elegir para este caso, la sacamos así, Hash, Wallet, la A de la primera palabra es una arroba, la primera letra es mayúscula, la W mayúscula, la A una arroba, y el Pablo Contreras lo cambiamos por esto, la A por un 4, la E por un 3, y le ponemos un año, que puede ser el año de su nacimiento, el año en que usted se casó. Este año debe ser algo que usted recuerde muy fácil. Entonces, con este esquema, usted va a poder crear una contraseña fácil y segura sin fracasar en el intento. Entonces, vamos a hacerlo aquí de la siguiente manera. Como se los dije, Hash, Wallet, y Pa, la A es un 4, Pablo Contreras, por ejemplo. Y el año, 2024. Entonces, esta es una contraseña fuerte y segura, que vamos a poder comprobar su fortaleza y su seguridad, a través de un sitio, que se los dejo también en la presentación, se llama Password Matter. Si yo tomo este sitio, Password Matter.com, vamos a hacerlo aquí muy rápidamente. Este sitio me va a permitir, Password Matter, me va a permitir, a ver, tengo un pequeño lapsus de la internet. Entonces, este es el sitio, Password Matter.com, vamos a colocar una contraseña, como normalmente lo haría el común, que sería Pablo Contreras, por ejemplo. Y solo pone la mayúscula del apellido y el nombre. Si yo cojo esta contraseña, y la pongo aquí, para medir, qué tan fuerte es, qué tan segura es, me va a decir que apenas llega a un nivel de complejidad, complejidad GUT, con un 49%. ¿Qué debe tener una contraseña para ser fuerte? Tener mínimo 14 caracteres, tener letras mayúsculas, minúsculas, números, símbolos, símbolos en la mitad, y esto hace que una contraseña sea fuerte. Con esto nos va calificando, qué tan fuerte es la fortaleza de nuestra contraseña. Ahora, vamos muy rápidamente, para no demorarnos con esto, copiar la contraseña sugerida, y vamos a pegarla aquí, para que ustedes se den cuenta la fortaleza de esa contraseña. 100% fuerte, segura, ¿sí? Tiene la longitud, tiene 28 caracteres de longitud, tiene mayúsculas, tiene minúsculas, tiene números, tiene símbolos, tiene caracteres en la mitad, o símbolos especiales en la mitad, y cumple con todos los requerimientos. Es una contraseña fuerte y segura, con la cual usted está asegurando su dinero. Recuerden que aquí estamos hablando de dinero. Y yo les pongo todo esto, para que ustedes lo puedan ver, y de esta manera, pues, se den cuenta cómo poder crear una contraseña fuerte y segura, sin fracasar en el intento. Aquí también, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mantener nuestras palabras de recuperación. Recuerden que estos farafines didácticos, esta no es una billetera que yo voy a usar. Entonces muchos dirán, ¿pero por qué nos muestran las palabras claves para efectos didácticos y que usted pueda entender todo el proceso? Entonces, ya como estamos aquí, creando la contraseña, venimos, tomamos nuestra contraseña, y la vamos a utilizar para crear nuestra contraseña en la wallet por primera vez. Aceptamos los términos y condiciones, le damos clic en Next, y ya podemos crear nuestra wallet. Ahora, tenemos varias opciones para crear una wallet. La podemos crear atada a nuestro correo electrónico, o la podemos crear de manera avanzada, como aquí. La creación de, a través del correo electrónico, ya la cubro en el video anterior. Hoy les voy a mostrar cómo crear una nueva wallet, que es mi sugerencia, tener dos, mínimo dos wallets, una con la que usted hace las pruebas, y la wallet donde tiene su liquidez importante. Entonces, vamos a crear aquí esta wallet. Aquí nos da la opción de, tener una frase de recuperación. Copiamos toda esta información, y nos la llevamos a nuestro archivo. Ahí tenemos todas nuestras palabras de recuperación. Miren, ahí están todas. Las guardamos muy bien. Inclusive, usted puede tomarle un print screen, o una foto a esto, como una medida adicional, de seguridad, que debe saber, custodiar dónde está, no dejarla visible, porque con esto, van a poder acceder a toda su liquidez. Esto lo tienen que tener total y absolutamente claro. Entonces, ya con esto, sigo el proceso, me dice que verifique, cuál es la palabra número dos, lo hago acá, la palabra número dos, es flash, entonces lo escribo, flash, me preguntan cuál es la palabra 16, voy aquí a la palabra 16, que es foil, foil, la palabra 17 y 18, entonces, 17, envelope, la 18, planche, la 23, 23 es still, y la 24, recuerden que con la tecla tab, yo me puedo mover, yo me puedo mover entre las palabras, entre los campos dentro de una página, entonces aquí, anger, ya con esto complete, la creación, ahora me pide que le coloque un nombre, aquí le voy a poner, sauce, por ejemplo, si usted se siente más cómodo, utilizando todo, en dólares, en peso uruguayo, en peso colombiano, en euros, libras, esterlinas, lo que usted considere, lo establece ahí, y ya con eso, usted va a estar familiarizado, como la forma en que quiere ver su liquidez, y ya con esto terminamos, crear la wallet, entonces, de esta manera simple, puedo ya tener mi propia wallet, con la cual voy a poder interactuar, en todo el ecosistema, de, eh, Edera Hasgraph, copien su ID, entonces, aquí arriba, usted tiene ya, su ID, tiene su password, y tiene su seed words, entonces, también vamos a colocar aquí, la private key, que eso lo hacemos, acá, entonces, revele, la private key, copiamos aquí, la private key, y la colocamos, acá, listo, y podemos copiar, todas las palabras, y, garantizar, de que, estén bien copiadas, las pegamos aquí, mire, ahí están todas las palabras, las seed words, que las vamos a tener, en los dos formatos, sin número, y con número, listo, de esta manera, ya tenemos una wallet, recién creada, y con, su backup, y su respaldo, entonces, usted debe guardar, este archivo, yo le sugiero, que coloque, un título, wallet, hashback, por ejemplo, .txt, este archivo, yo le sugiero, que lo imprima, y lo guarde, en un lugar, que solo usted, tenga custodia de él, también tenga, una copia de seguridad, en la nube, en un, en un directorio, que esté, que esté cifrado, que esté, encriptado, donde usted guarde, la información, de sus cuentas, y sus wallets, del mercado cripto, ahora, que es lo que vamos a hacer, voy a desinstalar, el plugin, con el que instale, la billetera, hashback, para validar, que mi wallet, quedó bien respaldada, antes de empezar a hacer, el resto, entonces, vengo aquí, al menú de extensions, y, le doy click acá, y le digo, remover, de, chroming, renuevo la extensión, y es como si acabáramos, de empezar, no hemos hecho, absolutamente nada, volvemos acá, a instalar, el plugin, y, vamos a instalar, de nuevo, la wallet, la extensión, de la wallet, pero, en este momento, no vamos a hacer, una creación, de una wallet nueva, vamos a verificar, que el backup, quedó bien hecho, entonces, el proceso, es muy similar, yo ya entro, y en vez de decirle, que voy a crear, una wallet nueva, voy a restaurar, mi copia de seguridad, entonces, vuelvo aquí, a mi hoja, copio, mi contraseña, la pego aquí, y la pego aquí, acepto los términos, y condiciones, y le doy clic en next, luego, le quiero, le digo, que voy a recuperar, mi wallet, la podemos recuperar, con la private key, o con la frase, semilla, aquí para facilitar, voy a, recuperar, con la private key, que simplemente, la copio, y la pego acá, y le doy clic en next, y de esta manera, valido, si mi, copia de seguridad, está bien, dijimos que le íbamos a poner, eh, sauce, seguimos manteniendo, el dólar como moneda, y le doy importar wallet, des en cuenta, que ya mi wallet, está importada, valide que mi backup, funciona, que la puedo restaurar, en cualquier momento, en cualquier dispositivo, donde yo esté, y ahora si, ya le puedo, fondear, esta, ya puedo fondear, esta wallet, entonces, de esta manera, es que se crea, una wallet, desde cero, primero validando, que podamos, eh, que podamos, restaurarla, del backup, si ese proceso, no funciona, usted nunca debería, enviar fondos, a esa wallet, debería crear una nueva, y garantizar, que la puede respaldar, y que, puede validar, que el backup, funciona completamente, entonces, hasta aquí va esta parte, de la wallet, vamos a volver acá, entonces, ya creamos, y respaldamos, una wallet, hashback, ahora, proceso es, comprar, acebar, el proceso de comprar, acebar, yo lo resuelvo, acá dentro del canal, usted, puede encontrar, la lista de reproducción, donde, explico, como comprar, sauce, como comprar, acebar, lo podemos hacer, dentro de un exchange, centralizado, como binance, como qcoin, como bitget, buybit, binx, etc, etc, una vez que compramos, los acebar, que eso no lo voy a hacer aquí, porque ya lo expliqué, en el otro video, y la idea no era, superponer información, acá hay un video, donde yo explico, como comprar, en era, fácil, rápido, y seguro, mire, si, usted compra, sus, sus, acebar, y se los envía, a la wallet, que acabamos de crear, como lo hace, le da click, acá donde dice, receive, o recibir, esta es, el código QR, de su wallet, puede copiar, esta dirección, y con esta dirección, es que, estando ya usted, en el exchange, donde compró, los acebar, se los envía, a esta dirección, y ya con eso, usted puede tener, acceso, a sus fondos, entonces, ya, una vez que tenemos, nuestros fondos aquí, vamos a poder empezar, ya a hacer varias cosas, que vamos a seguir, con el tutorial, para verlas, entonces, compramos el acebar, me los envío, a mi wallet, y ahora si voy a entender, cómo funciona la wallet, y cómo la uso, para iniciar sesión, entonces, ya teniendo aquí, mi hash pack, tengo que entender, que yo puedo iniciar sesión, de tres formas, diferentes, dentro de mi SouserSwap, entonces, ya vamos a abrir aquí, SouserSwap, voy a, voy a cerrar, este es el SouserSwap, y yo me voy a poder conectar, a SouserSwap, de varias formas, entro aquí, donde dice, ConnectWallet, tengo que, leer los términos, y condiciones, y aprobarlos, recuerden que siempre, deberíamos leer esto, la gran mayoría, no lo hacemos, o no lo hacen, yo los leo, les, les aseguro que, la gran mayoría, me los he leído, y, entonces, aquí ya tenemos, el menu, que nos va a permitir, emparejar nuestra wallet, con nuestro exchange, que podemos hacer aquí, esto ya lo hicimos, podemos hacer, esta primera sesión, la vamos a hacer, de la siguiente manera, copio este código, me voy a la hashback, entro aquí, en este mundo, que tiene un punto verde, le digo, conectar una DApp, a una aplicación descentralizada, y pego el código, si ven que ya me muestra, la billetera, entonces, le doy clic en la billetera, en el nombre de la billetera, y apruebo la conexión, con eso, ya estoy conectado, miren, ya estoy conectado, a mi, SouserSwap, y entonces, aquí yo ya puedo empezar, a explorar, todo lo que puedo hacer, con SouserSwap, sigamos con, la guía, para no perdernos, entonces, esa es una forma, de iniciar sesión, vamos a ver, la segunda, la segunda, entonces, cierro sesión acá, la segunda forma, en que yo puedo, abrir, mi sesión, dentro de, SouserSwap, que se las explico, porque es muy importante, que usted pueda, moverse, en los tres escenarios, es, utilizando, la versión web, wallet.hash, pack.app, app, entonces, si yo, digito esta página, que se las voy a colocar aquí, para que la vean, es, wallet.hash, pack, .app, como si fuera una página web normal, voy a colocar aquí, la contraseña, de la wallet, que acabamos de crear, y, inicio sesión, algo falló acá, a ver, que es, que es lo que está fallando, ya, ya, ya sé que es lo que está fallando, como yo había iniciado sesión acá, con mi usuario anterior, mi verdadero usuario, que es este, si, des en cuenta, que si me, ahora si me deja iniciar sesión, y, me pide que confirme, el inicio de sesión, en mi celular, que no voy a hacer esto, porque la idea es mostrarles, mostrarles con la cuenta, que acabamos de crear, entonces, voy a volver a escribir, wallet.hashpack.app, .app, ahora si aquí, voy a colocar, la contraseña, de la wallet, que acabamos de crear, e, inicio sesión, ay, diablos, listo, les explico, que fue lo que pasó, para que se entienda, si les llega a suceder allá, como había guardado, el usuario, y la contraseña, de, de mi logueo, de mi inicio de sesión, intentaba ingresar, siempre con esa, cuando ponía la contraseña, obvio, no iba a corresponder, a la wallet, entonces, tuve que borrar, el caché, del navegador, como lo hacen, simplemente ingresan, en, settings, configuración, y, en, autofill, and passwords, ustedes borran aquí, los inicios de sesión, que hayan tenido antes, es por eso, que no me dejaba entrar, y es bueno, que haya sucedido, para que usted, pues, si le llega a pasar allá, a su casa, lo hace, entonces, cuando entramos, por primera vez, usando la página, wallet.hashpack.app, nos va a preguntar, ¿ya tiene una wallet? aquí, o va a crear una nueva, entonces, le decimos, que ya tenemos una, aquí nos va a pedir, que coloquemos la contraseña, esto como es por primera vez, pues, lo vamos a hacer desde cero, si, le damos clic en next, aquí le decimos, que queremos recuperar, vamos a recuperarlo acá, con frase de recuperación, para que ustedes vean, el proceso, son 24, palabras, las vamos a copiar, de esta manera, y nos paramos, en la primera, y le damos, a miércoles, no las está pegando, no las está pegando, una a una, como hace siempre, déjame un momento, aquí, le damos, no, nos va a poner, a escribirla una por una, y ese no es el objeto, porque nos va a tomar, mucho tiempo, espérenme, intento hacer algo acá, ¿cuántas palabras tenemos? si, correcto, no, no las, no me las deja pegar, no sé por qué, esta interfaz, no las deja pegar, entonces, mejor hacemos la recuperación, con la private key, para que no sea tan largo, ya, no nos enredamos, aquí arriba, usamos la private key, pegamos la private key, le damos clic en next, y ya está nuestra wallet source, importar wallet, y ya estamos con la versión, versión de wallet web, utilizando la página web, por decirlo, para que usted se entienda, estamos entrando a wallet.hashpack.app, listo, ya teniendo la wallet funcional, aquí vamos a entrar, y ver, que podemos hacer, uswaps, que podemos entrar, a interactuar con NFTs, aquí también podemos ver, el market, de las NFTs, para que usted sepa, cómo comprar un NFT, lo va a poder hacer ahí, ahí nos las van a listar todas, no voy a detenerme ahí, podemos ver también las DApps, todas las aplicaciones, donde vamos a poder iniciar sesión, con nuestra hashpack, ahí vamos a poder explorar, un mundo de posibilidades, por eso les digo, que esta es la llave de entrada, a todo un ecosistema, podemos hacer stake, una vez que ya tengamos, nuestras unidades de HBAR, vamos a poder hacer stake acá, estos son los nodos, con los cuales vamos a poder hacer stake, simplemente escogemos, el que más nos llame la atención, cualquiera funciona igual, todos deben funcionar igual, y también podemos ver, todo el historial, de lo que hemos hecho, con nuestra hashpack, arriba tenemos un menú, en el cual vamos a poder, configurar nuestra cuenta, customizarla, colocar nuestra libreta de direcciones, si usted y sus amigos, ya tienen un hashpack, pueden intercambiarse, con sus nombres, creando aquí su libreta, etcétera, etcétera, si usted quiere ocultar, su información, lo pone aquí en modo incógnito, si usted por ejemplo, es creador de contenido, no quiere revelar su wallet, su dirección, todo, pues lo pone en modo incógnito, aquí puede cambiar, la moneda, con la, con la cual está viendo la información, puede habilitar los mini charts, que le sugiero que lo haga, y le puede poner un temporizador, de 60 minutos, para que cierre la sesión, automáticamente, cuando usted, no esté, digamos, esos mini charts, le van a servir, para ver aquí, usted, la gráfica, de su, del token o la moneda, con la que está trabajando, entonces, de esta manera, pues usted va a poder tener, una wallet, mucho más completa, y, hasta aquí iría, esta primera parte, si, que hago, si no logro iniciar sesión, como se los dije, hace un momento, borra el caché del navegador, vuelve a abrir la página, y ahí ya, va a poder iniciar sesión, sin ningún problema, entonces, aquí ya entramos, a como comprar Acebar, que ya lo expliqué, lo pueden hacer, en cualquiera de estos exchanges, también se puede hacer, en esta página, C14.money, que también lo explico, en un video, que está aquí, en ese video, lo explico, entonces, si usted tiene, de cómo comprar, va allá, inicia sesión, y ahí ya puede, puede utilizarla, entonces, de esta manera, ya tenemos claro, todo el escenario, como creo mi wallet, como la respaldo, como la fundeo, como me logueo, o inicio sesiones, a usar swap, que ya lo hemos visto, de dos formas, la tercera es, con el celular, con el celular, como lo haríamos, igual le damos, clic en conectar, copiamos este, este código, de emparejamiento, y vamos a nuestro celular, que para, para, el caso, lo podemos hacer, con nuestro, con nuestro celular, yo lo tengo aquí abierto, entonces, simplemente, yo le puedo dar clic, en el mundo, conectar, conectar, diap, coloco, el código, de emparejamiento, y, aquí ya me puedo, loguear, de esta forma, si, y ahí, ya, estoy, logueado, con mi cuenta, y ya puedo hacer, todo lo que necesite, dentro de mi, hashback, entonces, ya cubrimos, las tres formas, de iniciar sesión, que son, el celular, la extensión web, y la página directa, en una página web, página directa, de la wallet, en la, en el ordenado, en el navegador web, también hay una, cuarta forma, de comprar dinero, que es a través, de mercados P2P, para los que estén interesados, pues, utilizan un mercado P2P, yo hago, en el canal, en la página, de Cryptonomy, Cryptonomy.tech, les, recomiendo, los mercados P2P, con los que yo interactúo, que ya he usado, que puedo decir, son serios, son seguros, no nos van a robar, la información, a robar el dinero, entonces, aquí en la página, de Cryptonomy.tech, ustedes entran, al menú, que dice, P2P, o mercados P2P, que lo encontramos acá, estos son los mercados, donde usted puede comprar, de manera totalmente segura, su HBAR, e intercambiarlo, por peso colombiano, por dólar, por euro, por lo que usted tenga, a través de un, de un smart contract, que va a garantizar, que nadie nos va a robar, esta es la forma, en que lo hacemos, hay un video, también explicando, lo de los mercados, P2P, no me voy a mantener ahí, entonces, ya con eso, cubrimos, hasta esta parte, que sigue, esto ya lo hicimos, también, también, y, ahora si ya entramos, en el exchange, entonces, que vamos a hacer, dentro del exchange, podemos hacer swaps, podemos, colocar nuestra liquidez, para trabajar, podemos hacer stake, podemos hacer bridge, y podemos ver, nuestro portafolio, que es lo que vamos a hacer, instantáneamente, acá, entonces, lo primero, es ver, cómo se hacen los swaps, entonces, recuerden, que lo primero, es tener fondos, en HBAR, yo con HBAR, en mi hashpad, ya puedo hacer intercambios, para lo que quiera, entonces, puedo convertir, estos HBAR, en SAWS, los puedo convertir, en cualquier token, de los que están aquí, y puedo adicionar, los tokens, que necesiten, también, les explico, cómo hacer esto, en otro video, cómo adicionar tokens, cómo, encontrarlos, cuál es su contrato, digamos, que, yo nunca he trabajado, por ejemplo, con Mingo, aquí me dice, que Mingo, tiene este contrato, entonces, puedo ver los detalles, y esto me lleva, directo, al explorador, de bloques, de, de la red, de Eder, y aquí puedo ver, el nombre del token, puedo ver, el ID del token, y toda la información, del token, de esta manera, entonces, yo puedo adicionar, aquí no voy a aceptar, el riesgo, porque no lo conozco, pero así puedo adicionar, todos los tokens, que necesite, para poder interactuar, con ellos, el proceso, es tan simple, que, digamos, yo tengo, en este momento, 28 acebar, si yo quiero cambiar, digamos, que quiero cambiar, que quiero cambiar 5, 5 acebar, por sauce, hago este proceso, coloco la cantidad, de acebar, que quiero cambiar, aquí ya me está diciendo, cuánto, sauce, voy a recibir, pero tengan mucho cuidado, porque aquí ya me está diciendo, que el impacto, en el precio, es del 1.61%, ya, entonces, que les sugiero hacer aquí, entran, en este menú, y aquí nos va a mostrar, las tres opciones, o caminos, que tenemos, y nos va a ir mostrando, en esta parte, el impacto del precio, si yo escojo el primero, me dice que es, este, 2.65%, el impacto del precio, si escojo la segunda ruta, me dice que es, un 1.88%, en el impacto del precio, y si escojo la tercera, me dice que es, el 4.30%, en el impacto del precio, en este momento, está, bastante alto, el swap, para hacerlo, en Sauser Swap, recuerden que también, podemos hacer, swaps, dentro de la misma wallet, Hatchpack, entonces, intentémoslo aquí, si digamos, yo aquí puedo, coger el valor, y decirle que quiero, hacer, un intercambio, por sauce, como en esta wallet nueva, no le he colocado, Hbar, ni se lo voy a colocar, porque pues estoy colocando, pública, las llaves privadas, la private key, y todo, pues esa no es la idea, entonces, así se hace, un intercambio, como se los acabo de explicar, ahora, ya una vez que yo tengo, Hbar, y sauce, o sea, digamos, si aquí, el precio, el impacto, fuera abajo, pues hago el swap, y ya, así de simple, ya paso, al menú, siguiente, que es la liquidez, como creo, una pool de liquidez, que opciones tengo, si, cuáles son las recompensas, voy a hacer un video, más adelante, en el que explico, todos los tips, para que usted le saque, el máximo, aprovecho a la liquidez, acá, pero como este es un video, para principiantes, para novatos, voy a explicarles, lo más, lo más importante, acá, entonces, en el menú de liquidez, vamos a tener, dos opciones, SouserSap, versión 1, y SouserSwap, versión 2, que es la diferencia, en la forma, en que se utiliza, nuestra liquidez, SouserSap, versión 2, es, la liquidez concentrada, en la liquidez concentrada, si yo le doy clic acá, me va a mostrar, solo las pools, con morado, si ustedes se dan cuenta, el morado, es la versión 2, si le doy clic acá, versión 1, nos muestra todo en azul, que es la versión 1, ahí usted ya se ubica, y también quiero que vea, que gráficamente, muestran una vaquita, esa vaquita, nos indica, que esa pool, permite hacer farming, donde no haya vaquita, como acá, no podemos hacer farming, y esto gráficamente, lo ubica usted, para entender, de qué va, el tema del farming, y de la liquidez normal, entonces, donde no hay vaquita, no hay farming, se dan cuenta, listo, donde estamos en versión 2, que es la morada, nos muestra LARI, y LARI es el sistema de recompensas, para la liquidez concentrada, entonces, de esta manera, yo ya puedo, ver, la diferencia, entre las dos formas, en que yo puedo colocar, mi liquidez a trabajar, ahora, yo puedo organizar, toda esta información, le puedo decir aquí, que me muestra todo, tanto versión 1, como versión 2, si yo le doy clic acá, me muestra, todo, y aquí yo le puedo decir, que me las filtre, o me las organice, por volumen, cada 24 horas, volumen semanal, por los fees, y por el APR, si usted lo que quiere, es colocar su liquidez, a trabajar, para que le paguen unos fees, mi sugerencia, es que primero, mire, cuáles son los que, cuáles son las pools, que más fees, están pagando, y las puedo ordenar, de manera descendente, como lo estoy haciendo yo acá, entonces, entonces aquí vemos, que la pool, que más liquidez, está pagando, o mejor, que más fees, está pagando, en estos 24 horas, listo, entonces, ya tenemos ordenados, por fees, de mayor a menor, y aquí empezamos, ya a ver gráficamente, pues, todo lo que vamos necesitando, ¿no? que es, cuáles son las pools, que más fees, están pagando, el volumen, que están moviendo, en una semana, en 24 horas, y el total, de la liquidez, que tiene, entonces, esto ya lo explico, en el segundo video, ahorita en este video, lo más importante, es que usted sepa, cuál es el menú, en donde se puede hacer liquidez, y más o menos, cómo funciona esto, aquí podemos ver, el total de la liquidez, que hay en este momento, dentro del SouserSwap, este lo podemos ver, en todo el tiempo, en un año, en un mes, en una semana, o en un día, y cómo se está incrementando, este volumen, ahora ya pasamos, al siguiente menú, que es el de Stake, vamos a suponer, que usted, como estamos, explicándolo en este video, es nuevo, no sabe, cómo, cómo empezar, mi sugerencia es, de, deposito su H-Bar, Toma la mitad, de ese H-Bar, y lo convierte en Sous, y hace un Stake, nativo aquí en Sous, esto es lo que se llama, un Stake nativo, aquí simplemente, le doy clic, en Stake, coloco el máximo, que quiero, en este momento, no tengo Sous, porque es la cuenta, que estamos usando, de prueba, y le doy, entrar valor, el máximo, y, hacer Stake, esto es lo que se llama, un Infinity Stake, ahí, por solo, dejar nuestro, Stake, estamos recibiendo, X-Sous, y listo, ya de esta manera, pongo mi Sous, a, que trabajen, a que me estén generando, una rentabilidad, con, con H-Bar, dentro de, la H-Bar, puedo hacer, lo mismo, con el H-Bar, usted le da clic acá, en, en Stake, your H-Bar, escoge un nodo, y ya, con eso le da clic en Stake, y ya, de esta manera, usted pone, a trabajar sus H-Bar, y eso está perfecto, para el primer acercamiento, la idea no es, exponerse usted, ni enredarse, y el objetivo, de este primer, video es, darle contexto, que usted se pueda mover, entienda cuáles son los menús, para qué sirven, y ya, aquí en Bridge, eh, también podemos hacer, algo que se llama, eh, traer liquidez, de, otras redes, o de otras blockchains, a, la, blockchain, de, H-Bar, o a la mejor, a la red de H-Bar, Hashgraph, no lo vamos a ver en este video, eso es parte de un conocimiento, un poco más técnico, y más profundo, lo vemos en el siguiente video, y el último menú, que es el porforio, nos muestra, cómo está, eh, nuestra, nuestra liquidez, nuestra inversión, que estamos haciendo, entonces, ya usted aquí puede ver, que tengo yo, en, la versión 1, y que tengo, haciendo farming, miren, la vaquita, nos muestra, cuáles están en farming, y cuáles no, y de esta manera, podemos ver, eh, las, las pools, que tengo armadas, cuánto hay en token A, cuánto hay en token B, cuál es el valor de esa pool, y cuánto es el total, que tengo, en liquidez, en la versión 1, si ustedes se dan cuenta, hay más en versión 1, que en la versión 2, si, en la versión 2, tengo estas pools, eh, trabajando con Lari, todas están en rango, ninguna se ha salido en rango, afortunadamente, la idea es que, en la versión, en el video siguiente, les voy a explicar, cómo escoger, los rangos, para que, no tengan que estar, cada rato, cerrando una pool, y volviéndola a abrir, porque se salieron del rango, esto es lo que estoy haciendo, en farming, aquí me muestra, eh, cuánto he ganado en Saus, cuánto he ganado en Acebar, por el farming, entonces, desen cuenta que ustedes, pueden ver, acá, que, eh, si es rentable, y eso, hace muy poco, ya había, eh, recabado, o cosechado, esa, esa, esas, esas utilidades, esas ganancias, ya las había cosechado, digamos, si yo entro aquí, voy a mostrárselo acá, en vivo muy rápidamente, y entro en, Harvest Rewards, estoy recogiendo la cosecha, entonces, en este momento, eh, la cosecha me produjo, me produjo 6.82 Saus, cuando le doy click aquí, en Harvest, desen cuenta que, en mi Wallet, me está saliendo, aprobar contrato, lo apruebo, se ejecuta, esta parte derecha, esta parte derecha, es mi celular, ¿no? como me loguee, e inicié sesión, desde mi celular, pues, lo hago más fácil, desde ahí, si lo hubiera hecho, con la extensión, eh, del navegador, pues, es la extensión, la que se abre, y si lo hubiera hecho, desde la página web, de la Wallet, pues, es en la página web, de la Wallet, donde me aparece, esta confirmación, y ya con esto, miren, desen cuenta que ya, logré, cosechar algo de, de Saus, entonces, si ya me vengo acá, al menú de Steak, y le doy, Steak, Saus, ya me va a mostrar, que si hay balance, le digo que, el máximo, lo destaque, y de nuevo, en mi celular, me aparece, aprobar, le doy click en aprobar, y así de simple, ya pongo, mi Saus, en Steak, o en Infinity, Steak, para poder, eh, ganar, estos tokens, ex Saus, haciendo el Steak, del token nativo, de la plataforma, de X, llamado Saus, ya con esto, termino, eh, aquí simplemente, ya me va a aparecer, eh, en el menú, eh, que fue hecho, como, como lo apareció ahí, si veo, puedo ver, inclusive la transacción, en el hash, scan, mire, aquí está la transacción, y comprobar, que todo quedó bien, entonces, ya, de esta manera, también les explico, que el uso del bridge, por si usted necesita hacerlo, se utiliza, a, app.hashport.network, esto lo voy a mostrar en vivo, en el siguiente video, pero si usted es curioso, y quiere ir viéndolo, pues, entra a la página, app.hashport.network, aquí, ¿cómo lo hacemos? Digamos que tenemos nuestra hashpack, que es, donde tenemos la wallet de HBAR, y, digamos que usted tiene un Ethereum Virtual Machine, tipo, Metamask, eh, Mad Wallet, eh, SafePath, cualquiera de sus wallets, donde tiene algo de liquidez, y la quiere traer acá, entonces, simplemente entrando a hashport, yo le digo que me conecto a la hashpack, y me conecto a la Ethereum Virtual Machine Wallet, y aquí ya puedo hacer, la transición, o la migración, de, de mi liquidez, de la Ethereum Virtual Machine Wallet, a, mi hashpack, y, con esto vamos a terminar el video, conclusiones finales, el ecosistema de Edera, Hashgraph, representa una gran cantidad de oportunidades, que deben encontrarse buscando, y revisando información, como se han realizado en el video. Gracias. Gracias. Gracias.